hablemos de otro país, otro país que no la tiene nada fácil, que es Perú, definitivamente un Pedro Castillo, un presidente que ha estado completamente en la polémica, que es maestro, que viene ganando muy poca margen de votación y que mucha gente no lo quiere en el poder, viene juicio político, viene un atentado contra el presidente de Perú, viene quitarlo completamente de la presidencia y empezar a hablar en cuestiones de elecciones nuevas, que viene siendo otro hombre completamente fuerte para dominar otra vez el país de Perú, que se tiene que levantar y empezar a retomar completamente la economía, que va a haber varios gobernantes, uno de México, otro de Venezuela, otro de Nicaragua, que le van a querer ayudar a Pedro Castillo, el presidente de Perú, para que no lo saquen del poder, pero va a ser casi imposible. La gente en las calles pidiendo completamente su renuncia y golpes de estado y atentados.